La iniciativa buscará que Costa Rica cumpla con los compromisos adquiridos por el país en 2010, cuando se adquirió al convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de la Organización de las Naciones Unidas. El registro nacional asume con mucho respeto y responsabilidad una obligación contradida por el país a nivel internacional con un tratado que obliga a tener inscritos este tipo de objetos. Específicamente el proyecto propone que se inscriban todos los objetos lanzados al espacio o impulsados por iniciativa costarricense, sean o no puestos en órbita desde el territorio del país. En ese sentido, en tiempo récord, considero que logramos ya tener una iniciativa a nivel parlamentario que estamos apoyando y esperamos que muy pronto concrete esta necesidad al país. El proyecto de ley contempla la reforma al artículo 2, inciso C de la Ley de Creación del Registro Nacional, con el fin de incluir el término objetos espaciales en los alcances de inscripción que corresponden a la materia de bienes muebles. El reto para la institucionalidad del país de poder estar en regla y poder contar con, en este caso, la oficina de registro de objetos espaciales. Y bueno, este es un proyecto del país y desde acá estamos muy contentos de que ya la iniciativa haya llegado a la Asamblea Legislativa. La iniciativa que presentó la semana pasada el diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, cuenta con el apoyo del Estatal Registro Nacional. La iniciativa que presentó la iniciativa de la Universidad Social Cristiana,